Música Como primer paso, se ha pintado el muro con pintura acrílica crema y resina transparente. Sobre esta base he dibujado el tema que voy a pintar. Música Con un borde negro, resalto el elemento principal de la obra. Música Núo poniendo color a los elementos interiores, en esta vez lo hago con un color azul. Música Continúo rellenando la totalidad de los elementos interiores hasta abarcar toda la forma resaltada. Música Música Al completar, obtengo varias formas geométricas, trabaja armonías de colores. Música Sigo con la parte exterior de la forma principal, armonía entre fondo y figura. Música Para finalizar, hago unos pequeños ajustes de color en toda la forma. Música 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 Música